Ya firmamos los acuerdos con CFE, estamos reparando en la llegada de la luz o energía eléctrica a través de un registro para que trabajen por separado, tanto los paneles y la energía. Estamos por checar para que no rompa los tubos porque se va a dar prioridad las calles más alejadas. Pero ya estamos, ya es seguro ahora sí, pero estamos acondicionando para que trabajen por separado. ¿Esto es lo que está deteniendo? Es lo que está deteniendo. ¿Y van bien con los pagos a la CFE? Los pagos van a ser directos, ya están cubiertos los pagos, pero mensualmente se van a detener las participaciones directamente desde Hacienda del Estado. Ya no tendremos que ir a pagar o espérame, no. El gobierno del Estado lo va a tener que detener ya en automático para que se cubran en tiempo y forma los pagos.